Ahí apareció el cartelito que les decía Gonzalo, me están usando el lector de pantalla, con aceptar, desaparece el cartelito. Bien, bueno, si les parece entonces vamos a empezar, porque ya han pasado unos minutos después de las 6, que es más o menos nuestro timing de acomodarnos en la sillita, acomodar el micro y estar disponibles. Mi nombre es Marta Traina, formo parte de la Asociación Civil Tiflo Nexos y desde el área comunidad venimos compartiendo espacios en lo que llamamos el Tiflo Bar, espacios virtuales, lugares para conversar, para aprender, para charlar, para conocer. Este es uno de ellos, la propuesta de hoy es una charla abierta, eso quiere decir que vamos a tener una persona que se va a encargar de ofrecer o de exponer algunos puntos sobre la temática de hoy, que es homosexualidad y discapacidad visual y que el resto del tiempo vamos a poder intervenir, vamos a poder compartir experiencias y participar. La forma que nosotros sugerimos para que podamos participar todos amigablemente en lo posible es que levanten la manito cuando quieren intervenir y que esas intervenciones sean respetuosas, que acá no venimos a discutir ni a convencer a nadie de nada, sino a compartir y a aprender. Entonces es muy importante que tengamos la oportunidad de escuchar a los demás, de permitir las opiniones de los demás y en tal caso podemos disentir, pero seamos respetuosos con la opinión y con las personas que nos están acompañando porque es así como nos vamos a enriquecer. Bueno, he hecho este comentario, creo que voy a terminar de presentar al equipo y no sé si hay alguna otra especificación técnica, ya les dijimos que estamos grabando. Con Alt Y levantamos la mano, con Alt Y levantamos la mano. Alt Y para levantar la mano y si están con el celu tienen que ir hasta las opciones de intervenir, ¿está bien? Si alguien nota que se está generando ruido, que hay algún micro que está entrando mucho ruido, nosotros nos ocuparemos de eliminarlo. De indicarles para que no interrumpa, sobre todo estamos pensando en charlas, ¿no? Entonces es importante que no nos perdamos lo que el otro dice. Si hay algún micro que está haciendo ruido, algún entorno muy sonoro, los vamos a cerrar el micrófono y lo van a volver a abrir cuando quieran hablar, ¿sí? Mi equipo de comunidad que hoy me acompaña, estamos con Juanjo Massini. Hola, Juanjo. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Está Gonzalo Román. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y hoy en la operación técnica, nuestro operador estrella, que también está atendiendo la puerta, Fernando Villalba. Hola, Fer. Hola, gente. ¿Cómo están? Muy bien. Y Fer también nos va a acompañar con la lectura del chat, si aparecen intervenciones. Bueno, y le vamos a dar lugar entonces al licenciado Jesús Castillo, que es psicólogo con un máster en psicoanálisis, que ha trabajado con grupos vulnerables y es quien nos ha acercado la propuesta para iniciar una charla sobre esta temática en la que homosexualidad y discapacidad parecen mezclarse, chocarse, encimarse. Algo pasa con estas condiciones en el momento de asumir, en el momento de compartir, en el momento de aceptar. ¿Aceptar ante quién? Bien, así que los vamos a dejar. Esperamos que la tos no lo altere demasiado y pueda conversar amigablemente. Adelante. Gracias, Marta. Hola a todos. Bueno, soy Jesús Castillo. Como menciona Marta, soy psicólogo, soy mexicano, pero bueno, tengo años radicando acá en Buenos Aires. Tengo esta trayectoria de trabajar con grupos vulnerables y otras características. A ver, la charla que me interesa no quiero que sea expositiva, no es mi intención, sino que sea un diálogo circular, que todos participemos. Tal vez puedo tener un hilo conductor, algunas preguntas que me gustaría desplegar, que podamos debatir, sumar diferentes opiniones, distintas miradas, porque hay muchos compañeros acá que tienen distintas profesiones, a lo mejor algunos otros colegas, psicólogos también. Y bueno, todo enriquece, todo suma y lo importante es sacar las mejores conclusiones de estas dos características que en mi recorrido he visto que se choca, que no debiera, pero a veces se superponen. Va a haber de todo. Ahora sí que, como decimos, en México de Chile ofrece de manteca, porque tengo cosas un poquito de marco teórico, cosas un poco de anécdotas, material para recomendar audiovisual, literatura, de la temática, bueno, de todo un poco para poder enriquecerlo. Y así arrancamos, siéntanse con la confianza de poder interrumpir, preguntar, en cualquier momento, no sé, atravesar el diálogo. Y bueno, la idea es sumar y que este diálogo sea interesante para todos. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte. Me gustaría primero empezar porque me generó mucho ruido esto, el tema de una doble exclusión o un doble fondo de clóset, que es como que suena un poco gracioso, pero está presente. Y a mí me daba, me sorprendía con pacientes y en la vida cotidiana, saber de personas con discapacidad o ciegos, estamos hablando de esta discapacidad, que a veces les costaba más aceptar una cosa que la otra, más a veces aceptar su discapacidad y en otras aceptar su homosexualidad. Dejémoslo así en amplio, en lugar de diversidad LGBT y bueno, todo el arcoíris que conocemos. Engloguemos un poco ahí para hacerlo más breve. Y bueno, me genera un poco del ruido el por qué. Cuáles son los logros que ha alcanzado un colectivo, que es el colectivo gay, y otros que también ha alcanzado el colectivo de discapacidad. Y sin embargo, son distintos y se chocan. Y a pesar de que van de la mano, y es como que, a ver, vamos a, sin irme tan lejos, algo que acaba de suceder en la Ciudad de México, escuché por ahí que hay otros compañeros mexicanos, en la marcha que acaba de ocurrir el 28 de junio, en la de la Ciudad de México, hubo un apartado de un colectivo de discapacidad en la marcha del orgullo gay, y hubo un maltrato, los dejaron afuera, quedaron rezagados, de hecho hubo notas, hubo reclamos y demás. Y es como que esto no debiera de estar sucediendo en el 2022. Es como que, ¿por qué sigue pasando? ¿Por qué esta exclusión? Por eso me queda muy presente esto de la doble exclusión. ¿Por qué está? O sea, primero hay una exclusión por la discapacidad mismo, y después una discapacidad por el tema de la homosexualidad, pero en estas personas específicamente. Pero bueno, a ver, déjenme ordeno ideas. Siéntanse con la confianza de aportar, preguntar, experiencias y demás. A ver, perdón, sí, a veces paro mi micro, es porque me estoy muriendo en tos, y no creemos eso. Ok, primero, el colectivo gay ya tiene, va a ser un recorrido súper breve del 1969, con esto que sabemos en Stonewall, del tema del disturbio del bar gay en Nueva York. Y si bien ha habido muchos avances y demás, ya a una persona homosexual sin discapacidad, podríamos decir entre comillas y más acá en Argentina, que es muy gay friendly en ciertas ciudades, que pueda crecer, nacer, desarrollarse, el tema de trabajo, inclusión, políticas sociales, que podemos discutirse también mal con sus detalles, pero están presentes, están en la mesa. Igual con la ley del matrimonio igualitario, igual en México, en algunos estados. Sin embargo, ya cuando esto le sumamos a las personas con discapacidad, ya no es tan simple, ya no es tan asequible ni tan accesible que puedan acceder a esto, que ya está servido sobre la mesa, se podría decir. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta exclusión? Se supone que es un grupo vulnerable que quiso luchar por sus derechos para poderlos alcanzar, y sin embargo, a este grupo minoritario, que es un grupo con discapacidad, lo sigue también dejando de lado, lo sigue segregar. A ver, tengamos claro que la discriminación va a estar siempre, va a estar presente, es para diferenciar, distinguir, separar, discriminar la verdura, las frutas, o sea, eso no lo podemos obviar, pero ya cuando hay un prejuicio, algo para marginar, o para menospreciar, es ahí donde tenemos que acentuar y poder hacer una lucha para poderlo quitar, porque hay que erradicar eso, no debiera de ocurrir todavía. Ahí está, 2022. Pero bueno, permíteme, déjame, yo voy y ya no me miro con el doctor. ¿Alguna pregunta que hago al aire? ¿Por qué consideran que el tema de la fecha de discapacidad, que es el 3 de diciembre, no tiene ese empuje, que tiene este ruido como el 28 de junio del tema del orgullo gay? Porque uno sí tiene más presencia que otro, más allá de que es más comercial, más marketing, más dinero rosa. ¿Qué nos está limitando? Si también hay políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad, derechos laborales, en educación, en políticas sociales. Pero, ¿qué pasa ahí? Que no se unen. No sé si solamente soy yo el que veo estas diferencias, si hay alguien más con su vida normal, la ha observado con personas cercanas, amistades, o alrededor. Alguien discúta porque siento que estoy solo, solo en un vacío. Lanzaste una pregunta facilita para empezar. Alguien discúta porque me siento en un vacío. Bueno, para que no se sienta solo. Yo considero que lo que está pasando es que se ha organizado la gente. Eso es lo que ha pasado y se han unido. Y se han unido en contra de la discriminación. Esto es en el caso de los LGT y en el caso de la discapacidad. Pues, considero, yo soy heterosexual, pero yo considero que no han salido del doble fondo. Y a veces cuesta salir, por ejemplo, del fondo de la discapacidad porque cuando alguien adquiere una discapacidad toca fondo. En el caso de la discapacidad visual, yo trabajé 18 años en rehabilitación para personas con discapacidad visual y cuesta salir de ese fondo. Y si se tiene otro fondo más, la sociedad rechaza, rechaza a la gente con discapacidad y también rechaza a la gente que tiene una situación diferente dentro de la diversidad sexual. Eso es lo que yo considero. Si estoy equivocada, pues, acepto sugerencias. Gracias. No, claro. Sí, eso es a lo que yo apunto. El tema de que cuando es una sola característica de que solamente es una orientación sexual, sin discapacidad, como que se acepta y se incluye y hasta se celebra. O, si es un discapacitado también, sin homosexualidad, también como que se le apoya, se le alienta para que tenga esta inclusión educativa y laboral y, bueno, todo lo que ya conocemos de las políticas sociales. Pero ya si sumamos esas dos, es como que, no sé, a veces siento que hace mucho ruido o mucho peso o la misma persona carga con esas dos y pesa. O sea, he escuchado amistades cercanas que es como que, a ver, primero, ciego y encima homosexual es como que mi familia ya no lo toleró. O sea, prefiere mejor una sola cosa que las dos. Es como que me vienes con un paquete completo. Aparte, con el tema del colectivo homosexual, vamos a ser sinceros, es muy discriminador por el tema de la imagen. Hay un, en el área homosexual masculina, porque el homosexual femenino es diferente, hay que terminar de distinción. Hay un culto al cuerpo, hay un tema de la imagen, una idealización de la imagen, de la perfección, que aunque no sea discapacitado alguien, si es gordo, feo, calvo, flácido, o que no entra en este estándar de belleza, quedas excluido, quedas afuera. Bueno, si ya llegas con el paquete de discapacitados, o sea, con una discapacidad o si es motriz o alguna amputación de algún miembro o una discapacidad más visible o que choca más con el estándar de belleza, bueno, es como que no, hay una segregación espantosa y es como que, bueno, y encima esos dos grupos como que se repelen. En el grupo de ciegos, él es el homosexual y en el grupo de homosexuales, él es el ciego o el discapacitado y es como que por los dos quedas excluido. Yo siento que es por ahí, o sea, si fuera una característica sola, se puede circular y se puede como que aceptar y celebrar ya en ciertos momentos, ¿verdad? Pero ya cuando se juntan hacen como una combinación explosiva y creo yo que ahí es donde está chocando, donde está, hay una falla, hay un tema que, bueno, después yo lo pude teorizar un poco más adelante con el tema de la sexualidad, el tema de los derechos sexuales de las personas con discapacidad que están muy cancelados, cosa que en el tema homosexual está muy abierto y muy liberal y es como que, como si no se les diera permiso o no se les autorizara el tema del ocio, la diversión, lo recreativo, la vida actual, sexual activa, es como que, pero tú, o sea, pero ¿cómo? o sea, ¿tienes genitales? o sea, ¿puedes ejercer esto? o sea, como si fuera un, algo que no, que no se mereciera o como que no fuera parte de, tú solamente con educación, trabajo y lo más básico, es como que ya se te incluyó en estas características, es como que ya no pidas más, no seas abrazado, me parece espantoso, o sea, un horror que hay este tema de exclusión y que sigue estando, sigue estando, a esta hora, a este año, 2022, yo lo he visto, tan simple con el tema de la marcha gay que acaba de suceder en México, que me parece espantoso, o acá mismo, en Argentina, voy a hacer un paréntesis, he tenido experiencias de personas, amistades que son homosexuales y ciegos y a veces no los dejaron entrar en establecimientos de ambiente gay por ser ciegos, y es como que dices, bueno, estamos retrocediendo, en lugar de seguir avanzando, y regresamos con este tema de la exclusión, es como que que se tiene que trabajar, que se tiene que avanzar, que hay que acentuar, o sea, dónde está el trabajo, o dónde está lo mal hecho, que faltó para que esto vaya caminando de la mano, porque van caminando por separado, el tema de la discapacidad va caminando, el tema de la homosexualidad va caminando y va corriendo, el tema del colectivo gay, pero por separado, junto se batalla. Yo disculpa, tenemos manos levantadas, vamos a ordenar, María Antonieta, ¿sí? ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes, mira, mi nombre es María Antonieta, y te hablo desde Punta Arenas, aquí al sur de Chile, y tocaste varios puntos, el primero, yo creo que el más importante es el que tocaste al final, que los derechos sexuales para las personas con discapacidad en general, están como restringidos, no son bien vistos, seamos heterosexuales, que yo todavía me declaro como una canción de Facundo Cabral que dice y no me gustan los señores todavía, se agrega al final, entonces yo me declaro heterosexual todavía, y como a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, también se les niegan sus derechos sexuales, entonces al colectivo de la discapacidad le pasa lo mismo, sea cual sea esto, o sea, yo lo he visto, yo soy ciega, pero lo he sentido, lo he apreciado en general, que incluso también somos discriminados y discriminadas, por ejemplo, yo soy feminista, y los colectivos feministas como que no tengo cavidad, ¿entiendes? a pesar de que mis ideas son feministas, y acá, por ejemplo, en la agrupación de ciegos de mi ciudad, hay un chico gay, sí, pero él, no teníamos ningún drama con él, nada, pero él es como complicado, es muy complicado, que se complica por todo, cree que uno lo persigue, que cualquier, ni siquiera hacemos bromas, o cualquier palabra, o sea, es como a ver, de repente decir la manzana a la discordia en el grupo, sin que nadie lo, estuvimos en un curso de inglés, por ejemplo, el año pasado por internet, por Zoom, todo, incluso hizo un beneficio, yo soy escritora, le regalé dos de mis libros para que los sortearan esa rifa, un beneficio, después me bloqueó de todo, sin que hubiera habido una palabra más allá, me bloqueó de WhatsApp, de Facebook, de todo, no lo puedo llamar ni nada, y todavía estoy como con Dorito exigiendo una explicación, entonces, no sé, y lo que tú también decías, que a mí, yo lo, yo trabajé muchos años, yo soy contadora, tuve un jefe y un compañero de trabajo gay en mi último trabajo, y son, ese culto a la vanidad, al, como se llama, el homosexual hombre, estoy hablando, al culto al cuerpo, a la figura, y son los más misógenos que hay, Miguel Bosé, cuánto no se ha mandado, cuántas, cuántas llenadas decimos, en China no se ha mandado, y, ellos, hoy, mira esa tal por cual, que anda vestida, que parece esto, se fijan en eso, hermano, o sea, por esa parte, ellos tampoco ayudan, y, oye, yo lo digo desde, yo tengo un sobrino gay también, pero también es así, o sea, andan buscando los defectos de las mujeres, no físicos, sino también intelectuales, o emocionales, pero ellos son súper capitos, súper hombres, o súper, entonces, el hospital está atravesado, yo creo que por muchas cosas, primero, yo creo que lo primero que nada, es negar las derechos sexuales de las personas con discapacidad, en general, que por ahí, y, acá no sé cuánto, segregarán, a las personas con discapacidad, y homosexuales, en el colectivo homosexual, eso no lo, no lo sé, pero parece que tampoco son muy integrados, no, es que una, no son integrados, porque a veces, ni siquiera se asoma, o sea, ni siquiera salen, de este fondo del glóset, porque es como que son, a ver, tocamos un poquito, del tema del bullying, sería de por sí, el discapacitado, que, congénito, que es de nacimiento, o, los niños son muy crueles, y hay un tema de, del señalamiento, y el bullying, que hacen, que si es el ciego, o que tiene esta discapacidad, o que le falta tal, o que tal, 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 bueno, si a eso le aderezamos, si el niño es, efeminado, o la niña es, masculina, bueno, ahí es como que, doble, doble crítica, doble peso, y, ¿qué es lo que hacen? Claro, doble cruz, es encerrarse, y decir, no, yo no soy homosexual, yo me quedo en un hotel sexual, solamente tengo la discapacidad, que esa no la puedo negar, porque, a ver, la homosexualidad, no se ve, la discapacidad, sí, esa no se puede esconder, la orientación sexual, se puede tapar, disimular, o no verbalizar, es como que, por eso está, es la que está más adentro, que se puede tapar, y es como que, el, la persona con discapacidad, que tiene estas dos características, bueno, tiene que estar luchando, pesando, una sobre otra, cuál me genera más conflicto, cuál dejo más oculta, y cuál dejo más afuera, también está esa presente, no es así de simple, incluso, yo la, yo la complejice más, eh, tuve una amistad, que ya falleció hace más, muchos años, que era, eh, ciega, eh, prostituta, y trans, eh, o sea, era una chica transexual, que era, había perdido la vista, por, por la diabetes, y, porque había quedado sin trabajo, de todo, o sea, tuvo que ejercer la prostitución, no, o sea, las vejaciones que sufrió, el maltrato, la violencia, la discriminación, los abusos, fue, la verdad, espantoso, de película de terror, y es que no tenía otra alternativa, no tenía otra opción, claro, yo estoy hablando de mi provincia, hace, bueno, no mucho, ¿verdad?, hace 10 años, pero, mi provincia es una provincia de rancho, de México, muy cerrada y conservadora, en tema de derechos sexuales, o derechos de la comunidad gay, están, pero que sí, en la edad media, o sea, horrible, eh, por eso estaba eso presente, eh, con el tema de las mujeres, que mencionaste, eh, hay un tema, eh, la mujer discapacita, la mujer que tiene discapacidad, perdón, yo sé que lo correcto es persona con discapacidad, pero bueno, la hago a veces más, más corta de discapacidad, eh, la mujer ya que es homosexual, y con discapacidad, es como que la tiene triple y cuádruple, el tema de la, de la discriminación, eh, mis amistades cercanas, eh, chicas, eh, que son lesbianas, ellas me decían, o sea, yo tenía todas en contra, y en forma de chiste, me decía, me faltaba ser negra y judía, porque tengo todas en contra, batallaba para hacer, eh, para conseguir mi trabajo, batallaba para esto, eh, más si no eres femenina, si eres masculina, te rechazan un poco más, eh, que son otras características, no puedo hablar mucho, porque desconozco el tema de la, del ambiente homosexual entre mujeres, porque es diferente que el de los hombres, tienen otros códigos, pero también hay su exclusión, y su discriminación, pero yo creo que la discriminación con la mujer, en general, viene no por el colectivo gay, sino por la sociedad misma, o sea, ahí sí ya es el tema del patriarcado, desde el vamos, ya está la discriminación, es como que solamente le va sumando, eh, una cereza y otra cereza y otra cereza, y es como que, bueno, al final están cargando una lápida, estas chicas que tienen esas características, que las van sumando todas, y es como que, la tienen que pelear doble o triple, como tú mencionas, eres heterosexual, pero bueno, como tienes una discapacidad visual, en el colectivo feminista, no tienes cabida, o sientes que no eres tan bien acogida, y eso pasa también, perdón, pero yo creo que viene ahí la, la discriminación, desde, desde el tema patriarcal, no me gusta usar mucho el concepto, pero bueno, si es más social, el tema de la discriminación con mujeres, con el tema del cuerpo, bueno, ya lo habíamos hablado, con el tema de la imagen, bueno, voy a hacer una, una distinción, acá estamos hablando de discapacidad visual, algunas cosas podemos, transpolarlas, a otras discapacidades, discapacidad intelectual, motriz, o incluso auditivas, pero no todas, hay, cada discapacidad, tiene sus singularidades, y, y otras dificultades, donde se van a, que no, no, no podemos, generalizar, sería una barbaridad, hay cosas que sí, podemos generalizar, pero la mayoría no, o sea, son muy pocas las que coinciden, entre la misma discapacidad, personas con silla de ruedas, que les falta alguna pierna, o que tienen alguna amputación, o que tienen alguna deformidad en el cuerpo, bueno, esto que estamos hablando del rechazo, es, el triple, o una discapacidad intelectual, si es moderado, severa, bueno, no, ni siquiera, en tema educativo, laboral, en tema sexual, bueno, Atar comentó una anécdota terrible, de una, eh, conocida, eh, que yo tenía, eh, ciega, que era, eh, de, de mi zona, y, como era de, familia muy adinerada, muy adinerada, eh, era la única ciega, y la operaron, a esta chica le hicieron una histerectomía, para que no tuviera hijos, en contra de su voluntad, le engañaron el diagnóstico, y me parece una barbaridad, y no estamos hablando de hace, cien años atrás, estamos hablando treinta años para acá, cosa que ya era prohibido, y era ya un abuso, pero bueno, o sea, con el tema de los derechos sexuales, eso es otro, un tema muy, muy escabroso, pero todavía, todavía está presente, tristemente, eh, a ver, permítame que estoy acá, no me acasen, dime, dime, disculpa, tres manos levantadas, de, ah, ah, perdona, bien acá, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? sí, sí, te escuchamos bien acá, bueno, eh, yo tengo, tengo dos, una pregunta para hacer, dos en realidad, primero, eh, ¿cómo, cómo te das, perdón por la ignorancia, no? eh, yo soy heterosexual, me, así me declaro, porque es la sexualidad que me presenta, pero como tengo conocidos homosexuales y me gustaría poder ayudar, mi pregunta es, primero, ¿cómo, cómo te das cuenta? o sea, ¿qué, qué, qué sentís en el sentido de que cómo, cómo haces para, para expresarte, para darte cuenta? esa es la primera pregunta, y la segunda, ¿cómo vos sacás a traslucirlo? Porque una vez que uno pone en palabras sus pensamientos o dudas, cuando pones en palabras, a la vez que lo expresás, vas haciendo uso de toma de la conciencia, ¿verdad? entonces, ¿cómo, de qué manera, eh, podés, eh, decirlo, o, decirlo, para que, para que sea como más llevadero, porque, lamentablemente, existen, existen cierto, cierto tipo de gente que discrimina y demás, yo por mi parte respeto todo, y yo creo que cada quien debe, debe de ser feliz a su manera, porque somos personas ante todo. Claro, una pregunta, Bianca, ¿te refieres a cómo puedes ayudar a amistades o conocidos tuyos que son homosexuales? ¿En qué aspecto? Por ejemplo, por ejemplo, yo tengo, tengo un amigo que, tipo, este, sabe que, que es homosexual, pero no, no se anima a decir a la familia, por ejemplo, o a otros amigos cercanos, inclusive le dijo, a otro amigo, y ese amigo como que empezó a, a hacer comentarios, no respeto de los tiempos, porque esas cosas, hay cuestiones personales que hay que ser respetuosa con los tiempos, porque cada uno elige, contarlo a su manera, y a quien le tiene más confianza, y yo era una de las personas que le, que sabía que yo lo escuchaba, y que lo iba a respetar. Claro, claro, buenísimo, sí, eh, creo que estás, eh, en lo correcto, en tema de, de los tiempos, no podemos presionar a nadie, eh, con el tema de, salir o no del clóset, o decirlo, o, o declararlo a los cuatro vientos, eh, y el tiempo va a ser muy singular, muy específico de cada uno, en que uno puede apoyar, bueno, en el tema de la confianza, de la ayuda, de la empatía, un acompañamiento, el tema de la seguridad, el poder fortalecer su autoestima, si es que hay un tema de, de baja autoestima, o inseguridad, o miedos, que eso puede estar presente, pero más del lado del, del otro, de un lateral, de un par, de un acompañamiento, de estoy a tu lado, no tanto de un empuje, o de un, te estoy sacando, porque ya te tardaste, porque no, nosotros no somos nadie, no, no sabemos nunca el tiempo de cada quien, eh, hay quien no sale nunca, hay quien sale ya muy grande, hay quien sale a los quince años, o sea, depende mucho de la familia, la seguridad, a ver, si está en un entorno violento, en una familia complicada, en una familia que lo puede incluso correr, correr de la casa, o golpearlo, y creo que lo más indicado es, eh, no generar ese tipo de, de situaciones agresivas, si él no tiene un lugar donde acudir, o sea, también suena muy, en algo, sí, 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 perdón la interrupción, pero, o sea, no, o sea, simplemente, simplemente, nada, o sea, yo no voy a hablar de temas familiares, por respeto a mi amigo, pero sí decirte que, eh, yo, mi idea nunca, cuando yo supe su orientación sexual, nunca quise presionarlo, sino que simplemente, simplemente hacerle saber que, si necesita algo, yo estoy ahí, o sea, como que hacerle saber que estoy, eh, porque, insisto, si fuera al revés, él no me cuestionaría el hecho de que, de ser heterosexual, entonces, como que ponerme en el lugar de él, y tipo, tal, él sabe que yo lo hago, pero tiene otros amigos que tipo, van y cuentan todo, y tipo, no, no, no saben ni, ni respetar los tiempos, entonces yo me, me pregunto, ¿no? ¿Por qué? Por, quiero saber cómo lo ayudo, y después, ¿por qué la gente se, preocupa en cuestionar la felicidad del otro, no digo? Uy, bueno, esa pregunta me encantaría tener la respuesta, ¿verdad? Y, todavía seguimos con, con esas, eh, intromisiones, y con los juicios de valor, y con prejuicios, con el tema moral, eh, muy cuestionado, y, bueno, ya si tocamos el tema religioso, que no quiero, bueno, ya, se hace una bola de nieve gigantesca, eh, por eso, todos se sienten con el derecho de opinar, de intro, eh, ser intrusivos en la vida del otro, y, bueno, ser jueces, y señalar y demás. Eh, con el tema de, ¿cómo puede ayudar? te repito, para mí, lo único es, eh, del lado de, del amigo, de, de, de la amistad, del compañero del par, en acompañamiento, eh, solamente con, con el lado de la autoestima, la seguridad, y fortalecer un poco su resiliencia, el que se siente seguro, con las personas, que él tiene confianza, que tú mencionas, que tú eres una de ellas, eh, creo que más allá de eso, no puedes, porque es un proceso interno, y eso lo tendrás que decidir, en, en su momento, cuando él lo, lo considere, para salir, para mencionarlo a la familia, mencionarlo a los demás amigos, o a, o a sus demás ambientes laborales, o del, la escuela, o en donde se, se desenvuelva, pero eso ya va a ser muy de, del tiempo de cada uno, solamente puedes estar de, de, del lado, del par, del, acompañarlo, es la única forma de ayudarlo, sino también sería, de tu parte, más intrusivo, como que de una forma, eh, como que más, directiva, y tampoco es el caso de eso, aparte los dos son adultos, ya también ya es, una, una situación de respeto, y de, bueno, de esa autonomía, y su intimidad. Para mi percepción, esa es una, esa es una opción de ayudar, y respetando al otro. Muchas gracias por despejarme la duda, Jesús. No, por favor, para eso es el espacio. Sí, sí. ¿Hay otra persona, Gonza? Sí, tenemos a William. Ok. William, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a William. Algunas, mucho gusto. Hola. Soy William Zapeta, de Guatemala, y, en verdad, hay muchas cuestiones, que apuntalar, respecto, a, a la situación, de la, homosexualidad, y discapacidad, y yo creo que, lo, lo primero que yo, iniciaría, diciendo, es que, una gran barrera, que, tenemos las personas, con discapacidad, es que, nos, nos atomizamos mucho, y, eso hace que nuestros colectivos, se debiliten, eso es a nivel mundial, y, existe una forma, o una, tradición, por decirlo, coloquialmente, o una práctica, más bien, de que, las personas, con discapacidad, buscamos, nuestros pares, únicamente, y cuando digo, nuestros pares, no me refiero, al gran grupo, de personas, con discapacidad, sino, los ciegos, con los ciegos, los sordos, con los sordos, las personas físicas, con personas físicas, y, entonces, por ahí, vamos, compitiendo, dentro de nosotros mismos, recuerdo yo, que en alguna oportunidad, yo, estuve, en la Ciudad de México, y me decían, bueno, aquí en México, el grupo más fuerte, el grupo que más activa, son las personas, con discapacidad física, aquí en Guatemala, sin, sin tener registros, pero, yo considero, que las personas ciegas, somos quienes más activamos, quienes más, quienes ocupamos espacios, un poco más importantes, por decirlo de alguna manera, quienes llegamos, a la academia, con, universitaria, o, pregrado y posgrado, entonces, sí, pero, no, pero mantenemos, esas divisiones, digamos, incluso, lo podemos ver, dentro de nuestras organizaciones, de personas con discapacidad, es raro encontrar, organizaciones, de personas con discapacidad, por lo general, se encuentran, organizaciones de personas ciegas, y tal como lo contaba, ¿verdad?, haciendo esa separación, incluso, aquí en Guatemala, analizando, ¿verdad?, el CONADI, está dividido, de igual manera, como se los estoy describiendo, hay un subsector, de personas ciegas, un subsector, de personas sordas, y cuando se aprueba, una que otra ley, que no es que venga, a cambiar de la vida a nadie, sino que por ahí se reconoce, el Día Nacional, de tal deficiencia, pues, las personas representativas, de este grupo, están celebrando, y contentas, pero, es raro ver, por ejemplo, un trabajo conjunto, que en algún momento, se intentó, cabildear una ley, que, una ley marco, que, armonizar a la legislación, de personas con discapacidad, en Guatemala, como legislación nacional, con la Convención Internacional, de las Personas con Discapacidad, entonces, ese es un primer punto, que, no nos permite, tener esa fuerza, importante, en segundo lugar, algo que, que también, tenemos que, o que no se puede dejar, de analizar, es que, los modelos, de, históricos, de la discapacidad, han dejado, una marca muy fuerte, dentro del desarrollo, dentro de la mirada, de la otredad, hacia las personas, con discapacidad, de ahí, que el modelo, caritativo, eugenésico, quizás, ya no, está palpable, o tangible, pero, eso no significa, que a las personas, con discapacidad, se nos deje de ver, como inútiles, como infantiles, como asexuados, bueno, y todas, esas cosas, que también, has apuntado Jesús, y que por ahí, otros compañeros, han dicho, verdad, lamentablemente, y también, lo apuntaba Jesús, la discapacidad, no se puede, esconder, digamos, a diferencia, de las personas, de la diversidad sexual, que, pues, se les notará, si son muy obvios, pero yo conozco, algunas personas, de la diversidad, que no precisamente, tienen actitudes, de, de homosexualismo, o de amanerados, son personas, sin ninguna, variante, en sus actitudes, simplemente, que su, tendencia sexual, o su diversidad, es, es diferente, pero que eso, solo le compete, al momento, de cerrar la puerta, dentro de cuatro paredes, y que eso, no te afecta, en la vida cotidiana, si no quieres, publicitarlo, digamos, a diferencia, de nosotros, las personas ciegas, que, pues, anda, vamos por ahí, con nuestro bastón, vamos con nuestro perro guía, y por mucho, que nosotros, nos preparemos, académicamente, también, siempre, antes de ver, nuestra capacidad, antes de ver, nuestra academia, van a ver, nuestra deficiencia, es algo que, que como les decía, no precisamente, tienen las personas, de la diversidad, otro punto, que también hay que, señalar, es que, legislativamente, a nivel internacional, las personas con discapacidad, contamos con una convención, y, la diversidad sexual, las personas, de la diversidad sexual, no, y sin embargo, pues, creo que, son un grupo, más fuerte, por lo menos, aquí en Guatemala, y seguramente, a nivel mundial, también, incluso, aquí en Guatemala, en el Congreso, que, que es el, el legislativo, ya, por lo menos, tenemos dos, tres periodos, legislativos, con representación, de diputados, de la diversidad sexual, y nosotros, las personas con discapacidad, no lo logramos, esto, significa, verdad, que son, que es parte de la, del producto, somos parte de ese producto, de las diversas, atomizaciones, y formas, de cómo nos, nos, unificamos, finalmente, yo considero, también, que no solo, las personas con discapacidad, no solo somos discriminadas, de manera interseccional, por, las personas, de la diversidad, sino, a nivel general, justamente, yo terminaba, de leer, en esta semana, una tesis, que presentaba, un, tu colega, Jesús, sobre, discapacidad, y pueblos indígenas, y en realidad, es lo, lo que les comentaba, verdad, o sea, las personas con discapacidad, con el hecho, de tener una deficiencia, ya se nos cataloga, de cualquier manera, menos como personas productivas, operativas, proactivas, etcétera, verdad, nos ponen cualquier apellido, eh, que nos cuesta mucho, lograr, despegar, eh, despegarnos, o lograr, que la gente vea, solo la deficiencia, en nosotros, y que eso, nos convierte, eh, mentalmente, desde la sociedad, en personas incapaces, muchas gracias. Muchas gracias, William. ¿Hay alguien más, Gonzalo, para contestarle a William? Sí, tenemos a Morena, y a Abigail, ¿Mora estás por ahí? Sí, a ver, ahí se escucha. Sí, se escucha. Bueno, buenas a todos, primeramente. Hola, More. Hola, Gonzá. Bueno, me gustaría, como aportar, justamente, a esto que acaba de decir, el compañero, William, que, que hay mucho, de esto, de la infantilización, de la discapacidad, bueno, yo comento, yo estoy, o empecé también, en el área de jóvenes de Tiflo, y se trató mucho en su momento, en el grupo esto de, la infantilización de los jóvenes, ¿no? y yo pensaba, ante lo que él comentaba, y también lo que comentaban otras personas, que hay mucho de la infantilización, en la persona con discapacidad, en la homosexualidad, y más si en, a una persona, hablando de esto que decía Jesús, de una persona que, sale del clóset, por ejemplo, a los 15, 16 años, y además, como, para agregarle al tema, es ciega, y yo, por mi parte, tengo que, no sé si, si te permite, o no, yo creo que sí, contar, mi experiencia, que es que, hola, por fin, pude entrar, ah, bueno, bien, que es por, que es que, cuando yo salí del clóset, era adolescente, y, no encontré, por suerte, discriminación, en ninguna, de las partes, ni de la familia, ni de los amigos, eh, pero como que, había una cosa, de, eh, no sé cómo decirlo, de sobreprotección, por parte de los amigos, y por parte de los, de mis padres, eh, y una, medio, una infantilización, y voy, y no, y cómo, eh, como que, cómo te va a gustar, alguien, de tu género, eh, esperar, crecer un poco más, y se sumaba a eso, de, cómo te gustan, si no los ves, pone, eh, eh, y creo que hace falta mucho, en, en cuestión, eh, cómo decirlo, conocimiento de que una persona con discapacidad, eh, es, barra, puede, eh, tener una elección sexual, bueno, la que quiera, eh, y que eso no se tiene que ver como algo, bueno, estoy hablando de utopías, pero que, eh, quizás no se tiene que ver como algo raro, incluso esto de la comunidad de ciegos también, yo me relacionaba, eh, en grupos de personas ciegas, y, y había, esto me parece importante, no sé comentarlo, no sé si alguien lo ha visto alguna vez, eh, había una cuestión de, o de exacerbar la sexualidad en los grupos de personas ciegas, y cuando había personas ciegas de la comunidad LGBT, eh, se exacerbaba más aún, como que era una cosa de, ah, porque vos sos ciega, y también lesbiana, vamos a estar juntos, ponele, y pero, ¿por qué? o, ah, me gusta porque es como yo, pues, hay mucho de sentirse, solo también, o al menos, yo me, me sentí muy sola en su momento, y conocí casos de mujeres, lesbianas que también se sintieron muy solas, entonces, eh, como que estos varios puntos, ¿no? hay varios, Mori, Mori, hola, Mori, ah, Mori, 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 deja tú, y tocó unos temas, súper escabrosos, que en el tema de la soledad, y el tema de la sexualidad, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con ella, lo que dice, eh, ahí, bueno, ahorita sí regresa, ¿hay alguien más, tú, Gonzalo, si no para articular con lo de William, y con Morena? Ahí volví, ahí volvió Mori. Sí, no sé qué pasó igual, ¿te fuiste? No sé, no sé dónde se quedaron, pero, bueno, creo que me fui mucho. la soledad, que las personas con discapacidad se sienten solas. Sí, eso, ¿no? Que yo creo que hace falta mucho acompañamiento, y que creo que también una normalización, ¿no? Porque, no sé, quiero hablar de algo que es, que yo vi mucho, yo estaba con personas con discapacidad, tenía mi grupo de personas ciegas, y me sentía sola, cuando había alguien que era discriminada dentro del grupo, como que, ah, mirá, ella me parece que, uy, uy, es lesbiana, oh, y esas dos personas, o tres, se juntaban, y terminaba exacerbándose la parte sexual, como que, porque no encuentro a alguien más, resulta que me engancho con vos, porque, ah, tenés el combo que tengo yo, y, y veo como que, era una forma de acompañarse, yo siento, o al menos así lo sentí, bueno, en ciertas relaciones que, que tuve, y que conozco también casos, entonces, bueno, creo que, hay varios focos, dentro de la comunidad de ciegos, o de personas con discapacidad, y fuera, por los cuales nos sentimos solos, nos sentimos discriminados, nos sentimos fuera del ambiente, porque no sabemos cómo entrar, yo, aún en día, hoy en día, no sé, cómo entrar, y hay veces que me siento más en el ambiente, y otras que, no lo necesito, pero, también falta esa partecita, del sentido de comunidad, pero bueno, y hablaba, me hizo acordar a esto, William, cuando lo habló, básicamente. Muy cierto, ¿hay alguien más, Gonzalo, si no fuera, quiero hablar? Abigail, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. En primera, disculpen que haya entrado un poco tarde, solo que en Perú, tenemos todavía, está temprano, y se cruzaba con mis horarios de trabajo, y bueno, mi nombre es Abigail Terán, soy referente, de la comunidad LGBT, para la Unión Latinoamericana de Seos, yo en Perú, vivo en Lima, y, ¿qué fue? Yo a veces me siento un poco, un poco con, pero la diversidad sexual no, porque, porque, siento que es muy, muy difícil que las demás personas se den cuenta, que tengo, que soy parte de la diversidad sexual, y, y eso me genera muchos conflictos, porque es, dentro incluso de las, de, de la diversidad, siempre tienes que estar diciendo, no, yo no he venido al taller porque me gusta, o porque estoy investigando, o porque, claro, soy filósofa, y, y me gusta investigar, sino porque también soy parte de la comunidad, es inserio, sí, y tienes que dar cien mil explicaciones, y yo solo tengo que caminar con mi bastón, para que se den cuenta que tengo discapacidad, o diversidad funcional, pero no solo tengo que hacer algo, para que se den cuenta que soy parte de la diversidad sexual, a mí me gustaría, que, a veces digo, no, que pudiéramos tener etiquetas, y que la gente se diera cuenta, y dijera, ah, tú, entonces, tal vez le puede gustar a alguien, pero va a decir, ay, seguro es heterosexual, porque tiene la idea de que, si es inviante, bueno, es heterosexual, y, y sin, y, y que otra cosa más, eh, yo no sé, realmente, porque, siempre hablan, no, del closet, yo no creo que haya tenido closet nunca, desde niña, eh, supe, y tengo una cualidad bien extraña, de pronto, algunos decían que, algún riesgo de autismo o algo, pero yo suelo decir, como todo lo que, todo lo que pasa, entonces, para mí era natural, me gustan las chicas, ay, pues me gustan las chicas, y se lo decía a todo el mundo, así, o sea, como algo natural, y claro, yo sí tuve que pasar por, por intentos de ir a las terapias de conversión, por un montón de cosas difíciles, eh, pero yo no entendía por qué, lo peor es que la gente no, no me daba razones válidas para hacerme hacer todo lo que hacía, y era como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué hay de diferente? ¿Por qué nadie me explica qué, por qué creen que esto está mal? ¿Y por qué está mal? Si, si seguro que alguien más lo debe sentir, lo malo es que no sé quién, ¿no? y no encontrar personas con una diversidad funcional que tienen también tu misma orientación sexual es súper complicado, y después no poder encontrar modelos, ¿no? Por eso es que yo ahora hago mucho activismo, trabajo mucho en, en ser visible, en que me encuentren en todas partes, en dar entrevistas, y en todo esto, porque me doy cuenta que puedo ser modelo para otras personas aquí en el Perú, o en cualquier parte, y que me puedan escuchar, y, y también ser responsable, porque cuando uno es un, un modelo de algunas personas, sin querer o, o que te lo plantees, tienes que hacer ciertas cosas y otras definitivamente no, porque, porque los demás están observándote, y también es porque estás inspirando algo, ¿no? Entonces, realmente no sé, no sé del clóset, nunca lo supe, pero sé que me ha traído muchos problemas y nunca he entendido por qué, o sea, es difícil entender la razón por la que las personas no aceptan la diversidad sexual, o no aceptan la diversidad funcional, pero es como, no hay razones válidas, y es difícil entender que es algo que esté más allá de la lógica, y que no tenga razones válidas para eso, y que la gente funciona así. Entonces, es un conflicto que siempre he tenido, y que, y que no parece sencillo de, de arreglar. Gracias, amiga. Gonzalo, si hay algo más, igual le doy una pausa para poder, quiero articular un poco con lo de Abigail, Morena, y William, ¿me das chanza? ¿Conza? ¿Conza? Ah, perdón, pensaba que no estaba silenciado. Sí, no. Estaba de línea, pero dale. Sí, no me tardo nada. A ver, primero con el tema de Abigail, voy a darlas para adelante, la verdad que, que es terrible que todavía haya a estas alturas el tema de la terapia de conversión, que no debiera de seguir sucediendo, que es una práctica antipsicológica, que está totalmente demandada y denunciada, que es horrible. De hecho, hay un libro, se llama Identidad Borrada, y una película, que sale Nicole Kidman y Russell Crowe, muy buena, está en audio descripción, la pueden ver, habla el tema de la terapia de conversión, de una familia religiosa evangélica, con un hijo homosexual, como ejemplo, puede servir, la verdad, ahorita con este tema que menciona Abigail, razones para que la gente discrimine, va a haber y van a sobrar siempre, con el tema de la moral, la religión, la familia, las buenas costumbres, pro vida, va a sobrar. Qué bueno que hay un tema para poder ser visible, ser una referencia, siempre hay, no sé si estoy tan de acuerdo, que tuviéramos una etiqueta con la orientación, creo que podemos decirlo o no decirlo, creo que esa es la libertad, o si tu personalidad y tus rasgos, te lo expresan o no, creo que bueno, eso ya es muy a consideración de cada quien, va más por el tema de los derechos humanos, que bueno, no debería de haber una discriminación, una diferencia, independientemente si tienes una discapacidad, o eres homosexual, o sea, por estas características, no debería de haber ninguna diferencia, aunque todavía la hay. Con el tema de Morena, yo creo que con el tema de la soledad, y la sexualidad, lo que he investigado, y con lo que he visto, en general, hay un aislamiento, y como está más reducido el tema de la sexualidad, o poder acceder, de una persona con discapacidad, a una vida sexual activa libre, o con todas esas opciones, que pueda tener alguien sin discapacidad, es como que dice, bueno, entre los mismos, ya está, esto es lo que hay, es lo tomas o lo dejas, y a veces se malinterpreta, y se toma como que, bueno, si tú eres de la diversidad, bueno, me tienes que gustar, o sea, me tienes que decir sí o sí, y es como que, y no, o sea, no porque compartamos la misma orientación, te tengo que decir que sí, o sea, sí me gustan, pero no todos, o sea, hay que separar eso, y yo creo que, como hubo mucha represión, con el tema de la discapacidad, con la cancelación de los derechos sexuales, y con el tema de la infantilización, y sobrevaloración también, porque más allá de la infantilización, eres un ejemplo, eres un súper dotado, súper oído, súper músico, súper inteligencia, y todo lo súper, lo mejor y lo ultra, pero no tienes genitales, y bueno, como hay esa, como una olla de presión, como hay tanta represión, ya cuando hay una, una rentija, una pequeña puerta abierta, como que viene como efervescente, se desborda, y lo hacen también para alardear, porque muchos dicen así como que, bla, 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 mamá, me molesto a la luz, vos ponerme en la cocina, me ponme en la cocina, hola, vamos, perdón, vamos a silenciar, bueno, eso es con lo de, eso es con lo de, y con lo de William, con el tema de la, de la atomización, que quiero interpretar, si es correcto, que yo entendí que era como la segregación, como de esos grupos, entre, entre pequeños grupos, va a existir siempre, y sí, va a ser el déficit, primero, desgracia, y no quiero ser capacitista, porque no lo soy, pero, a ver, no vamos a poner en la misma categoría, una característica de, mi hijo es homosexual, como ser rubio, o morocho, a, es ciego, o no es ciego, o sea, hay que ser, reales, en una discapacidad, es un déficit, es una ausencia, una falta, o algo de más, o de menos, del cuerpo, del orgánico, que, que bueno, no, 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 no lo podemos poner con, con la misma ligereza de, es alto, o petizo, o rubio, o morocho, o sea, como lo es una orientación sexual, que para mí es una característica muy, superflua, a diferencia de una discapacidad, y repito, no soy capacitista, no es, ese, mi, mi sentido, pero no tienen el mismo peso, por eso siempre se va a ver, primero, o creo yo que hace más ruido, el déficit, la discapacidad, y las personas con discapacidad, tienen que hacer este, esfuerzo doble o triple, para sobresalir o destacar, eso sí, estoy de acuerdo con William, y bueno, ya, lo hago corto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Ale, estoy yo, ¿cómo andan? Ay, primero que todo, quiero decir que yo conozco a Abigail, es súper famosa en TikTok, yo, gracias, es, ella es muy conocida, creo que es ella, sí, es de Perú, yo la recono, la conozco, veo sus videos muchísimo, nada, que me parece muy interesante lo que ella hace, de verdad que la felicito, porque sus videos son increíbles, la visibilidad que ella le da, que ella le da a las personas con discapacidad en TikTok, es increíble, tiene un montón de seguidores, hace un montón de temas, yo realmente la sigo, como porque, por ejemplo, yo les había dicho que estaban metiéndome mucho en este tema de la sexualidad, las identidades, en el tema de la discapacidad, y bueno, más que todo, ella es de un país que es súper conservador, donde, como en, bueno, como en México, en Colombia, está historiando mucho lo que es el tema de la religión, el fanatismo, qué sé yo, un montón de cosas que, por ahí a la gente le molesta, o por ahí tienen miedo a que, a que la sociedad se salga de un estereotipo, y que rompa sus valores religiosos, que vaya con lo que ellos, no, con lo que, las creencias que ellos tienen, ¿me explico? Entonces, como que, ese es el miedo de las personas cuando rechazan otra orientación, otra identidad, tienen el, tienen miedo, a que, a que rompan esos estereotipos, esa estructura que ellos, eh, llevan creando desde hace años, y que viene generación en generación, entonces, cuando una persona viene, y rompe algún estereotipo, algún gusto, alguna identidad, o algo, ahí es donde la gente en serio, agrede, le molesta, eh, creo que eso es muchísimo, por eso creo que, es súper interesante el tema de, de difundir, de informar, me encanta esta charla que están haciendo ustedes, porque me parece, interesante, el tema de la comunicación también, los medios de comunicación también juegan un papel en contra, muchísimas, a veces, por eso tenemos que tener cuidado donde nos comunicamos, donde nos informamos, bueno, justamente ahorita hay una noticia, que no sé si la han escuchado ustedes, que se llama, lo del mono, la virula del mono, que se está difundiendo muchísimos mensajes, muy homofóbicos, que el tema, la virula se está difundiendo por sexo entre dos hombres, relación entre dos hombres, que no tiene nada que ver, eso pasó también muchísimo con el tema de la pandemia, del VIH, cuando fue, la época de, en su, en su UNE, en el 2000, casi llegando al 2000, que decían que solamente atacaban a los homosexuales, y no sé qué, y eso es totalmente mentira, por eso te digo, todo eso, toda esa discriminación, todo eso, se crea, es a partir de eso, de la, de los medios de comunicación, el tema de la religión, por eso les digo, salgan, sean libres, exprésense, no tengan miedo, muéstrense, hablen, comuniquen, por eso yo, bueno, yo ahora digo lo de Abigail, porque yo ya la he visto muchísimo en los videos, estoy segura que es ella, y veo muchísimo, como ella habla de su discapacidad, todo lo que obviamente integra a las demás personas, que no tienen discapacidad, porque obviamente es todo igual, de igual manera, pero bueno, yo les hablo como una chica trans, que hice mis dos transiciones, primero hice la transición, de una persona, que me tenía que aceptar, como que me gustaban las personas de, se podría decir, sí, hombres, me encantaban los hombres, me encantaba, la masculinidad, más que todo, no importaba el tema de los orientales, sino que me encantaba, el tema de la masculinidad, entonces primero, transicioné, esa parte de aceptación, a que iba a ser una persona gay, la charlé con mi familia, bueno, yo soy de Colombia, fue un paso súper duro, y después, en la pandemia, me di cuenta que no, que nunca fui yo una persona, sin género, o sea, nunca me identifiqué, como, con el sexo que me asignaron, o sea, independientemente de que, de que a mí me gustaban los hombres, siempre me identifiqué como una mujer, entonces, ese fue otro paso más fuerte todavía, y fue algo, como algo más transgresor, porque ya ibas a, estás luchando con una identidad, que te asignan al nacer, que te ponen un registro en el estado, que te asignan una identidad en todo el mundo, y como que estás luchando contra todo eso, entonces, nada, fue muy fuerte, imagínate el tema, las personas con discapacidad, que también quieren cambiar su identidad, me parece perfecto, y las hay, existen un montón, yo he visto miles de personas, que hoy en día, quieren establecer su propia identidad, quieren ser ellos mismos, les gustan, otro tipo de usos, entonces, nada, como que chicos, eso, yo siempre, eh, incito a que, por favor, comuniquen, se muestren, hagan, esto, estas charlas así, me encantan, me fascinan, porque, es rico escuchar toda la información, que cada uno, eh, aporta, desde su experiencia de vida, nada, entonces, como que, eh, me encanta, me encanta. Muchas gracias, Ale. Gracias, Ale. Cabe destacar que, Ale no tiene discapacidad visual, y se acercó, ¿cómo te acercaste a la temática de la discapacidad? Eh, yo me acerqué al tema de la discapacidad, porque trabajo en una organización. Vamos a iniciar a todos, así, así, las interferencias, perdón, Ahí estamos, podés retomar a Ale. Estamos nuevamente. Estamos nuevamente, en el aire. Y había alguien que estaba levantando la manito, ¿no? Así que después de Ale, le damos lugar a la gente que estaba esperando, para intervenir. Si es que Ale, puedes recuperar el micro. Ahí está. Entonces, como que, bueno, me metí en ese tema, porque trabajo en una organización que tiene 58 años, y es súper antigua, va mucha gente mayor, que no tiene ni idea, ni idea de esto. Es más, he escuchado también rumores a veces en la organización, que se burlan a veces, como más que todos los hombres, se burlan de mí, como que ellos no me ven, pero perciben un poco mi voz. Entonces, al percibir mi voz, obviamente por ahí pueden percibir, no sé, que es un poco gruesa, que qué sé yo, qué sé yo, este, estereotipos. Ellos persiguen estereotipos y escuchan estereotipos. Entonces, por ahí, ellos no tienen ni idea de qué es cambiar tu identidad, qué es gustar a otra persona, y por ahí me hacen chistes y eso. A mí no me molesta en absoluto, pero a lo que voy es eso. Entonces, cuando yo ingresé a esta organización, nada, quise comenzar a hablar de este tema. Yo dije, para, si yo me identifico como una chica trans, y si antes me identifique como un chico homosexual, y si hay personas homosexuales, lesbianas, no binarias, hay un montón de identidades hoy en día, y cada vez salen más identidades, ¿por qué no podría hablar esto? Desde el tema de la discapacidad, ¿no? Que, que también existen, y que, nada, no, 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 es algo que, que yo no lo vivo, porque realmente no soy una persona con discapacidad, pero convivo con esas personas, trabajo con esas personas, y quiero, eh, que la información crezca, que existen, que hay, que, que muchos se lo ocultan por miedo a algo, eh, ¿cuál es el paradigma que hay de una persona que sea lesbiana, homosexual, y que no lo puede decir abiertamente por su discapacidad? O sea, un montón de cosas, he leído muchos artículos, eh, de gente de España con discapacidad, cuentan como les cuesta muchísimo, eh, en la sociedad, eh, por el tema también, que nos, no, o sea, ese es el paradigma que yo estoy prácticamente, eh, investigando, ¿qué tiene que ver la discapacidad con una orientación, o una, o una identidad, otra identidad que vos te quieras asignar? Entonces, como que, nada, me, me, me sumergí en una investigación, y ahí contacté, bueno, mi primer contacto fue More, que fue la que le hice en la entrevista, eh, y de More pasé a Tiflos, que, y ahí ingresé a este hermoso, eh, webinars, que, nada, la idea es nutrirnos, eh, y, y, nada, intercambiar historias de vidas, así que, me encanta, ojalá se siga haciendo, y estoy muy contenta de haber participado. Gracias, Ale. Ahí está escribiendo, bueno, se nos estaba despidiendo otro participante en el chat, que, que agregó otra cosa, porque en su definición, o en su salud, decía que además de no binario, es indígena, que ahí vamos a agregar otro punto, ¿no? Cuando Jesús planteaba esto, bueno, claro, además de ciego, homosexual, bueno, todas las variantes, bueno, ahora agregamos otra, eh, que tiene que ver con una etnia, y que muchas veces, arrancamos desde ahí, ¿no? Sí, dale. Perdón que te interrumpa, porque eso, hay veces te entran, eh, como cosas minoritarias, ¿no? Que te hace cada vez una persona minoritaria en el mundo, por ejemplo, aquel día, eh, leí, bueno, cuando hablé con, con Katy, me decía, bueno, yo soy una persona, una chica trans, tengo discapacidad, y aparte de eso, soy celíaca, o sea, viste, comienzan a entrar cosas que te hacen. El cuadrante es cada vez más chiquito. Exacto, exacto, y eso es súper interesante y rico, y sabes que tienen que sentirse, tienen que sentirse únicos, auténticos, únicos en el mundo, o sea, que no son, no son repetidos, o sea, que son inigualables. bien, bien por el entusiasmo. Sí, grande, sí, sí, tenemos a Adelina, que está con la mano calambrada, pobre, que está, hace minutos, hace mucho tiempo, hola, ahí va, ¿cómo estás? Ahí tiene dos voces, me están mareando, chicos, ¿qué pasó? ¿Vienen a dos voces Adelina? Bueno, ahora no. Ok. Bueno, con respecto a toda la charla que tuvimos, que me parece muy interesante, estoy de acuerdo con que, si tenés una discapacidad, y además de eso, una orientación o identidad sexual, es más complicado, porque, si ya de por sí, alguien te juzga, o te estereotipa con una discapacidad, es el doble impacto, al enterarse, que, tu conocido tiene, ya una orientación o identidad sexual distinta, que por sí, lo que yo opino, es que, por eso, se dividen estas dos, no sé cómo decirles, vamos a decir, estas dos partes, se dividen discapacidad, de, sexualidad, por miedo, a, rechazo, de unos de otros, porque, la sociedad en sí, siempre te va a juzgar, y te va a rechazar por algo, no importa lo que sea, y, que eso es algo que hay que trabajar, que hay que incluir, tal cual, desapareció, ahí, muy cierto, Adelina, hay alguien más, tú Gonzalo, si no fuera, un poco articular, con lo que dijo Adelina, en lo que decía, esta ley, un poco, creo que no va a haber, no, no hay más, no hay más levantadas, no, claro, yo con lo que, he visto con el tema, de la sexualidad, o con el, con el tema, de la discriminación, igual es más complejo, que no, no creo que sea, el tiempo, ni el momento, pero bueno, es como se constituye, el sujeto con discapacidad, desde ahí, ya, desde el vamos, es más complejo, con el tema del cuerpo, y con la relación, no, no quiero verlo muy así, con el tema de, la relación con la madre, cómo se constituye, los rasgos psicopatológicos, qué es esto, no quiero ser pesado, ni denso, hay personas con discapacidad, por ejemplo, un ciego, que tiene, rasgos, de un TGD, o, alguien que es hipoacúsico, o sordo, y tiene, rasgos de problemas, de lenguaje, o dificultad, intelectual, cosas que no son propias, del déficit, de, de que el hecho, de que no vea, o que te falte, o que esté en silla de ruedas, y que tenga, dificultad, retraso cognitivo, o sea, que ya son rasgos, que no son propios, de la cuestión orgánica, congénita, ahí viene lo constitutivo, el cómo vienen, las huellas, las marcas en el cuerpo, en lugar de las marcas del cuerpo, no quiero desarrollarlo, porque es más amplio, que es, marcas del cuerpo, que es, la carne, el organismo, lo médico, la enfermedad, lo que falta, lo que sobra, la discapacidad cruda y pura, eso sería la marca del cuerpo, las marcas en el cuerpo, son estas huellas simbólicas, la constitución subjetiva, como el otro, en este caso sería la madre, cómo lo constituye, cómo me forma, desde que soy un bebé, un recién nacido, a un ser adulto, desde ahí ya se va generando, todo un tema de una articulación, del tema de la discapacidad, la sexualidad, la constitución subjetiva, hay un analista, se llama Winnicott, es un analista inglés, Donald Winnicott, en realidad de juego, en un libro, mencionaba mucho, me gusta esta, este ejemplo, él trabajó mucho, la relación madre, hijo, porque trabajó mucho con hijos, huérfanos de militares, en Inglaterra, el, el hijo, el bebé se ve, en el rostro, que la madre, lo ve, o sea, el rostro de la madre, viene a ser un espejo, para el niño, el cómo lo ve a la madre, es como él se va a identificar, como él se va a autodefinir, por eso es indispensable, el tema de la constitución subjetiva, desde, desde la primera infancia, pero bueno, eso no lo quiero desarrollar mucho, lo que quería decir, todo este rollo, no quiero ser pesado, es con el tema de las marcas en el cuerpo, son estas, se puede decir, huellas, en el aparato psíquico, que nos constituyen, y va a ser un resultado, ya cuando somos adultos, que es lo que estamos hablando ahora, con estas limitaciones del cuerpo, de la sexualidad, con las limitaciones, con estos rasgos psicopatológicos, que tienen las personas con discapacidad, o cuando no las tienen, pero solamente tienen estos rasgos, aunque no tengan discapacidad, y quiero meter otra, 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 otra punzoña por ahí, el tema de la sexualidad, hay unas parafilias, articuladas a la discapacidad, muy discutidas, que se llama, devote, o wannabe, que es, las personas sin discapacidad, que les gusta, a las personas discapacitadas, pero, en específico, que tengan aparatos, si ya, una cuestión muy aparatosa, muy, muy complicada, está dentro de las parafilias, yo lo discutiría, pero bueno, está ahí, el devote, que sería la traducción, de devoción, tienen una devoción, a estas personas, o el wannabe, que me parece ahí, un poquito más, complicado, que se hacen pasar, por discapacitados, por eso es wannabe, el quiero ser, y tienen esta sexualidad, con las personas, con discapacidad, desde ese lugar, yo no lo compartiría, igual nada más, lo comento al pasar, pero, les comento, que esto, de la sexualidad, con las personas, con discapacidad, es más complejo, y más turbio, y por eso, como hay muchas limitaciones, por eso lo que decía Morena, ya, en estos pequeños grupos, es como que bueno, entre ciegos, están las relaciones, o entre el mismo, grupo minoritario, y así se van desarrollando, perdón, si fui muy rollo, era muy pesado, era lo que quería articular, Gonzalo, con lo que estaban hablando, siempre, descanse, Chuy, está bueno esto, ¿podrías desarrollar, un poco lo de la constitución, subjetiva, ¿qué sería eso? Ok, la constitución subjetiva, es como, se desarrolla, el, el sujeto, o sea, a ver, tenemos el cuerpo, el cuerpo orgánico, el, la, que podría decir, el cuerpo médico, el organismo, ese no necesita, una constitución, ahí estamos, en un tema, del organismo, de la carne, que se va desarrollando, que puede tener alguna enfermedad, alguna discapacidad, o no, algún síndrome o no, y bueno, se va desarrollando, y madurando, dentro de las etapas, normales, y que se conocen, con el pediatra, con el médico, ta, 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 el cuerpo, orgánico, el cuerpo, subjetivo, o la constitución subjetiva, es, como se constituye, el sujeto, el sujeto psíquico, que es lo que hablamos, de, de nuestro aparato psíquico, bueno, yo desde mi mirada, psicoanalítica, pues hay muchas, se puede hablar, desde muchos marcos teóricos, que es a lo que apunto, o sea, puede ser alguien, que tiene, o no discapacidad, y tiene rasgos psicopatológicos, porque tiene, estas complicaciones, en su constitución subjetiva, perdón, si a lo mejor, en lugar de aclarar, a lo mejor, lo, lo enrede más, no sé si queda claro, con la identidad de la persona, con la identidad de la persona, con rasgos de la sociedad, también, cómo se desarrolla, cómo se desarrolla, en tiempo, sí, 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 igual, el tema de la identidad, creo que merece otro espacio, con lo que menciona Ale, es otro mundo, y es otra esfera, pero, sí, está un poco relacionado, esto es más, del aparato psíquico, esto es más, del tema de, se puede decir, de la constitución, del interno, del ser, porque, por ejemplo, si hablamos de la identidad, hay psicosis, donde se articula, ahorita ya no está presente, pero hay psicosis, donde se articula, la transexualidad, y no porque la transexualidad, esté mal, sino porque es un rasgo, de la psicosis, no digo que todas las personas, que tengan psicosis, van a ser transexuales, o que las personas, que tienen una identidad trans, son psicóticas, de hecho, eso ya está incorrecto, ya se salió del DCM, no, 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 pero a veces coinciden, o sea, es más complejo, por eso digo, no quiero meter el tema, de la identidad, porque se hace una maraña, y una bola de miedo, por eso, pero si se entiende, sí, este, tenemos a Laura Ferro, que levantó la mano, hola Jesús, hola a todos, muy interesante, la charla, me parece, me parece sumamente interesante, lo que decías recién, de la constitución subjetiva, y me parece, un tema súper interesante, porque, porque bueno, porque creo que esto tiene que ver, sí, con, me parece que hay algunos problemas, con, con las, con los términos, yo lo que diría, retomando un poco, lo que se habló, desde el inicio de la charla, es que, somos minorías, es decir, las personas con discapacidad, somos minorías, las personas, con diversidad sexual, constituyen, también, una minoría, y, en relación a eso, por eso es que, nos cuesta tanto, hacer cumplir nuestros derechos, hacer respetar nuestros derechos, porque somos minorías, eso por un lado, por otro lado, hay casos, en los cuales, esto que decía Jesús, una persona ciega, que de repente, tiene rasgos de autismo, esto se llama, discapacidad múltiple, hay discapacidades múltiples, es decir, como está la sordocera, hay personas ciegas, que tienen discapacidad múltiple, también, por alguna situación, esto se llama, discapacidad múltiple, y, en el tema de, el espejo, me parece muy interesante, retomarlo de Winnicott, porque, Winnicott, desliza, en algún momento, así como también lo desliza, François Adoltaud, que es una, psicoanalista francesa, muy interesante, y, sí, el tema de, el tema del espejo, que se constituye, no solo, no solo con, con el espejo físico, es decir, no solo con el espejo de vidrio, que es un tema que a mí me fascina, y que me parece interesantísimo, para retomar, sino que, las personas ciegas, constituimos, nuestra imagen corporal, y nuestro esquema corporal, que es la diferencia, una cosa, es el esquema, el esquema, que vivenciamos, y otra cosa, es la imagen, la imagen, que el otro ve, de nosotros, y para constituir todo esto, nosotros, tenemos, elementos, que no son visuales, y, en esos elementos, hay dos elementos muy importantes, uno es el lenguaje, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, es hablar, de lo que nos pasa, es hablar de lo que sentimos, y es hablar con otros que nos ven, y que nos pueden decir, cómo nos ven, y es muy importante el lenguaje, para, para, afianzar nuestra, nuestra imagen corporal, y nuestro esquema corporal, y por otro lado, es el tacto, el tacto entre madre e hijo, que es, el que lo constituye, es decir, la persona ciega, se constituye básicamente por el tacto, y así también, un niño, que sea hijo de una madre ciega, o de unos padres ciegos, se constituye como sujeto, porque ese niño es tocado, es abrazado, es sostenido, y el tacto es muy importante, como constituyente del sujeto, porque si no, parece como que la única forma, de constituir un sujeto, es el espejo de vidrio, y la única forma, de constituir el sujeto, es la mirada, entonces me parece muy importante, dejar claro esto, sobre todo, para todos, digo, para los que todavía son adolescentes, o para los que son padres, o para, digamos, que en determinados momentos de la vida, uno se cuestiona este tipo de cosas, y me parece muy interesante, que sepan, que hay autores que lo han trabajado, y que han retomado estas cuestiones, y que han dado validez a estas alternativas, a la alternativa de la palabra, y a la alternativa del tacto, como constituyente del sujeto. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo, Laura, qué bueno que hiciste esa precisión, igual, los padres ciegos, tienen la mirada constitutiva, o sea, no, la mirada está presente, a ver, no se ve, pero está la mirada, o sea, esa mirada constitutiva está, el tema con el lenguaje, las formas de expresar, con el tacto, con las caricias, está, todo esto es totalmente cierto, y con el, yo me refiero, al estadio del espejo, más de Lacan, no el espejo de vidrio, no, no, pero igual no, no me quise meter por ese lado, y sí, con el esquema corporal de doctor, y con la imagen inconsciente del cuerpo, excelente tu precisión, sí, yo apunto hacia eso, con el tema de la discapacidad múltiple, sí, está, está, esa acepción, yo me refería más, a cuando son rasgos, propiamente, no cuando está ya, configurado, o el diagnóstico ya como, de múltiples discapacidades, discapacidades, solamente cuando, eh, son rasgos que, no, no, son propios ya de un diagnóstico, de, de la discapacidad múltiple. Ok, y una última cosa que quisiera decir es, que también me parece muy importante, una, una distinción que muchos autores hacen, en cuanto a la, personalidad, digamos, de las personas ciegas, o de las personas con discapacidad, que se constituye, desde los padres, desde el, desde la forma en la que los padres se relacionan, con ese niño, con discapacidad, o esa niña con discapacidad, esa persona con discapacidad, mientras crece, y que produce, eh, una determinada constitución, una, una, una determinada, um, personalidad, una determinada subjetividad, en función de cómo es tratado, y se hace esta distinción entre, eh, los padres suficientemente buenos, que son los que dan, eh, idea de las posibilidades, e imposibilidades de la persona, los padres negadores, que niegan la discapacidad, y que, consciente o inconscientemente, le piden al niño, que disimule, esa discapacidad, para que no se note, y, los padres, eh, sobreprotectores, que hacen todo por el niño, y que no lo dejan desarrollar sus posibilidades, eh, porque, bueno, porque tienen miedo, este, de que se caiga, o de que sufra, o de que, eh, lo discrimine, o lo que sea, y entonces es como que lo ponen en una cajita de cristal, y, y, y estos padres sobreprotectores, después producen personas con mucho miedo, personas muy inhibidas, y creo que, todos estos, estos rasgos, estas, estas formas de, de paternidad y de maternidad, eh, es muy importante tenerlas en cuenta, porque son las que después, hacen que seamos como somos, eh, y son las que después, hacen que podamos o no, eh, interactuar en determinados ámbitos, incluso en lo sexual. Sí, sí, no, total, me encanta el concepto que mencionabas, de unico, de madre suficientemente buena, y con el tema de, a ver, no, no me quiero meter por ahí, porque es más, no, me encanta, la verdad, la verdad, con estos conceptos, yo, mi, mi, mi investigación fue, la relación madre-hijo con discapacidad, y su constitución subjetiva, o sea, todos estos autores los tengo. Ahorita que mencionaste lo de la cajita de cristal, esto lo mencionaba, eh, Manoní, en el niño retardado y su madre, que, es como un huevo que no termina de empollar, y de hecho, la cano lo menciona también cuando quiere reintegrar el producto, cuando no hay una separación, de esto está, Margaret Mahler lo menciona con esta simbiosis, y es como que, ay, también hay una herida narcisista con los padres, también, no, no hay que, como que satanizar a los padres con, porque no saben, una cosa es el hijo esperado, y otra es el nacido, y nadie sabe, no hay fórmulas para ser padre, y menos cuando te llega con un paquete de, con una discapacidad, cuando es congénita, y se despiertan un montón de cosas, eh, difíciles, con, con la constitución, el desarrollo, la vinculación con el hijo, que a veces, la discapacidad imposibilita, el vínculo con la madre, con los propios padres, eh, ahí, es, es muy interesante, pero bueno, se abre un abanico, y, y no sé si a los demás les interesa, a lo mejor es cansado, no, bueno, bueno, no, lo planteo porque me parece que, que ilumina un poco todo lo que estuvimos hablando, y sobre todo porque Gonza preguntaba, ¿cómo es esto de la constitución subjetiva? Y me parece que, se ilumina desde ahí, se aclara desde ahí, la constitución subjetiva es, la constitución del sujeto, y el sujeto se constituye, desde los padres, y desde las relaciones, que los padres establecen con este niño, y esto está mediatizado por la discapacidad, es decir, eh, la, la discapacidad interviene, y por eso es tan importante, digamos, este, la educación, incluso desde, desde la estimulación temprana, y esto, eh, es importante, cuáles son las etapas que hemos atravesado, como personas con discapacidad, eh, y cuáles son las etapas que han, este, atravesado nuestros padres, lo planteo para que cada uno después, revea y rebusque, y repiense su situación, digamos, porque me parece que había como, preguntas abiertas ahí, de, de, de por qué tal cosa, o por qué tal otra. No, tal cual, me encanta, no, totalmente de acuerdo contigo, de hecho, esta, Elsa Coriat, trabaja mucho, esta psicoanalista con niños, eh, y bebés, eh, de hecho, hay una fundación que ella tiene, acá en Buenos Aires, que es, ¿sabes? Sí, sí, la fundación que lleva su nombre, creo, la fundación Coriat. No, era Lidia Coriat, era la de la madre. sí. Y después, bueno, esta Norma Brunner, también, eh, trabajó mucho el tema de discapacidad, y, bueno, más la cuestión lacaniana, y la constitución subjetiva, eh, o Alicia Feinlum, eh, no, no, de que hay muchos, eh, para trabajar y, y poder iluminar todo esto, sí, sí, sí. O bueno, como menciona, todo, Manoli, Winnie, me encanta, sí, sí. Hago un paréntesis, perdón, hago un paréntesis, porque acá en el chat, eh, decía Adelina que se le había apagado la compu, y, bueno, no había completado lo que quería decir, entonces, que quería retomar. Ah, sí, perdón. Hola. Hola. No sé si me había apagado la computadora y no pude seguir, pero me pareció muy interesante lo que estuve escuchando también, que me parece importante, porque refiriéndonos al tema de lo que venía a la charla de discapacidad y el clóset, imagínense que si bien para un padre es difícil que tu hijo nazca con una discapacidad, es más difícil que tu hijo nazca con una discapacidad, y se descubra, y se descubra sexualmente, porque todos vivimos en un mundo donde siempre va a haber rechazo, y todos van a estar divididos por ciertos grupos, y no importa lo que vos hagas, hay un grupo al que no le vas a agradar, y los padres, al ver que la mayoría rechaza o excluye lo que le resulta incómodo o no conoce, haciendo posible para que sus hijos sientan el menor impacto de dolor, porque si bien uno te rechaza cuando vos tenés una discapacidad porque piensas que te tienen que cuidar, o que tienen que hacer todo por vos, uno te rechaza el doble al enterarse que sos lesbiana o gay, o cualquier orientación o identidad sexual que tengas, porque me ha pasado, yo soy bisexual, y tengo discapacidad visual, y yo cuando me juntaba con personas, me excluían porque pensaban que iban a tener que hacer todo por mí, y cuando les decía soy bisexual, me decían, me decían una chica, pero si soy bisexual quiere decir que te gustan los chicos, pero también te gusto yo, y no es así, es como un estereotipo que se genera, y ese estereotipo se va pasando de boca en boca, y así es donde más es exclusión, y por eso los padres sobreprotegen a los hijos, porque de tanta exclusión que hay, ya se vuelve cada vez más complicado, yo opino que no importa los libros de crianza que uno se lea, o de crianza con discapacidad, todos somos diferentes, y nadie nos prepara para lo que va a ser un futuro, que esperemos que el futuro sea mejor, más incluyente, porque es un doble impacto tener discapacidad y ver una orientación y identidad de género, porque imagínense en esos años donde estaba todo, digamos, vamos a decirlo, clausurado o mal visto, imagínense que nacía alguien con discapacidad, y era homosexual, era gay, imagínense el impacto fuerte que tenía esa persona, y las consecuencias que pudo haber tenido, porque nosotros como seres humanos, nos cuesta mucho aprender lo que es la inclusión, porque aunque hagamos marchas y todo eso, hasta nuestros propios ámbitos nos vamos a excluir, porque estamos llenos de prejuicios, y llenos de estereotipos que vemos de todos lados, no solo en un ámbito familiar, sino en un ámbito social y cultural. Muchas gracias, Adelina. Hay una pregunta en el chat que está bueno tomarla, que es, volvemos a la cuestión de la diversidad sexual como una falta, yo creo que la falta es más bien la contención, las redes de apoyo, la familia como un apoyo ante la diversidad sexual, y los amigos, las amigas, como decía Bianca al principio, creo que la cuestión va por crear y fomentar también redes de apoyo y acompañamiento ante una situación, y también en que la persona pueda reconocer su identidad a través también de eso, de la historia de la persona, de cómo también la familia acompañó o no, o rechazó el tema de la diversidad sexual. Sí, de hecho, a ver, yo no pondría a la homosexualidad como una falta, como la discapacidad es en lo orgánico, en lo real es una ausencia, una falta o de más o de menos, no, no, no están en la misma balanza, generan conflicto las dos, pero en dimensiones distintas, de hecho, a ver, si vamos al tema de mitos, que bueno, ya no va a haber tiempo para esto, todavía en estos sectores conservadores estaba el mito de que yo prefiero un hijo retardado a un hijo gay, y lo decían con una violencia y con una cosa, y lo sostenían, que yo prefería que estuvieras, no sé, retrasado, que tuvieras una discapacidad, bueno, y no decían discapacidad, o sea, ponían el prejuicio de, prefiero que seas, tal cosa de discapacidad antes de que fueras homosexual, y está ese mito y presente todavía en estos grupos conservadores, o sea, no es él, no es la misma dimensión, o sea, hay un prejuicio más de lo moral, dentro de la homosexualidad, que en el, en la discapacidad, que me parece que el estereotipo y el prejuicio viene desde otro lado, que también afecta, y es horrible, pero creo que viene desde otro lugar. Me interesa cómo mencionabas esto de cómo yo prefiero que seas, ¿no? Y creo que gran parte de los conflictos de discriminación tienen que ver con cómo yo quiero que vos seas, y no puedo aceptar que vos seas como sos, o no estoy viendo cómo vos sos para conocerte. Pensando en todos los límites que implica cualquier divergencia, porque es eso, es ser distinto, no estar en la mayoría, no ser el común, o la norma, los puntos que tenemos que empezar a valorar, nosotros que lo estamos observando y que lo podemos conversar y lo podemos decir, es lo singular, es volver a lo singular. Yo no sé si soy amiga de muchos homosexuales, soy amiga de mis amigos, soy amiga de fulano, de mi engañito, entonces volver a esto, a lo personal, ¿no? Retomar desde lo singular para poder valorar, porque en la medida que valoramos lo singular, el campo se amplía, si no nos quedamos siempre, como decía More, ¿no? En el rincón de los excluidos, los excluidos de una cosa, de la otra y de la que venga, y los que vivimos en ciudad excluimos a los que viven en provincia, y las mujeres a los varones, y las que somos madres a las que no lo son. Siempre hay un motivo de diferencia, el punto es cómo coexistimos con esas diferencias, y cómo convivimos, y respetamos esas diferencias. Me parece que pasa por ahí la idea, ¿no? Sí, eso, y con el tema de los padres con los hijos, el tema es que un hijo es un proyecto, es un tema de narciso a futuro. Un hijo es mío. Bueno, aparte de pertenencia, de que es mío, y yo quiero que sea como yo quiero, es mi proyecto a futuro. Sí. Es como, es mi legado, es mi herencia, lo que voy a dejar, porque él va a ser el médico, él va a ser esto, él me va a dar nietos, yo voy a ser el abuelo, voy a ser tal, 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 y es como que, proyectarse en el otro. Exactamente. Eso sí es verdad, eso sí es verdad, que a los padres ven a los hijos como una inversión, o sea, sí, bueno, yo te voy a dar educación, te voy a dar todo esto, porque el día de mañana vos me vas a devolver, o me vas a dar un futuro, o sea, ¿viste esa concepción de que? Bueno, a lo mejor ahora le eso en Colombia, acá nosotros sabemos que vamos a terminar jubilados y pobres todos. No alcanza la jubilación. Claro, por más que los hijos hagan cualquier cosa, pero sí, sí, va por ahí. Sí, bueno, aparte de la aceptación, la tolerancia, el respeto, bueno, un montón de características que... Sí, y esto que va antes que es conocer, ¿no? Saber cómo es el otro. Sí. No cargarle una mochila de expectativas, sin saber qué trae, esa persona, tanto para los hijos como para la gente con la que nos encontramos en la vida. Sí, tal cual, es por ahí. Gente linda, se nos va el tiempo, ¿eh? ¿Tenemos manitas levantadas? Tenemos manitas levantadas, sí. Bueno, nosotros habíamos acordado un horario por esta reunión, vamos a darle lugar a la gente que tiene la manito levantada, pero que si tienen la amabilidad de quedarse, si nos escuchamos todos, bueno, les agradecemos a los que se extienden un poquito más en el horario para redondear lo que venimos planteando. Sí, perdón, perdón, Marta, yo quería antes que nos bajamos de tema, preguntarle a Jesús si los trabajos que citó están en Tiflu Libros, o si puede subirlos o compartirlos. Todos los libros que yo he mencionado, de hecho, los tiene esta Marta, se los pasé, tanto literatura normal, normal, no normal y no normal. Es normal. Es normal. Libros normales. Tiene libros normales y libros académicos. Exacto. Claro, del marco teórico está. Y libros paranormales también. Y literatura gay también están ahí presentes los dos. Tendría que hacer Marta una listita y pasarnos un... Les iba a preguntar eso si prefieren, porque los libros, Jesús me pasó una listita, la mayoría eran de literatura, de los últimos que me mencionó era toda literatura. Pero si por ahí les interesa, a lo mejor, Jesús, si querés, armar un listadito de los temas y las obras que se han mencionado, para que los que participaron las puedan chequear. Sí, 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 claro. Genial. Bueno, le damos la palabra a Abigail. Estás ahí. ¿Alguien más estaba con la manito levantada? ¿Eran dos personas? ¿Eran Laura y Abigail? María Nela Fernández también está hace rato. Ay, María Nela. Ok. Pues si Abigail ya participó, le damos lugar a María Nela, que no habló. Dale, perfecto. María Nela. Si es que están con el micro atento. Hola, hola. Mientras hacemos los oísos parroquiales. Sí, sí. Ahí, dale. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, se escucha. Te escuchamos. Bueno, es muy interesante esta charla. A ver, en primer lugar, con respecto a lo de la sobreprotección, yo también lo he vivido un poco por respecto a mi padre y también en entornos de amistad y demás. pero también lo siento que eso es algo que los demás no van a poder evitar que nosotros nos suframos o que nos pasen cosas porque es parte de la vida y a todos nos van a pasar cosas. María Nela, está entrando ruido de tu micro, no sé si es por la ubicación. No, es mi es mi lector muy pasada, perdón. No, pero es el es sonido. Es que no se escucha. ¿No se escucha? Por momentos entra como mucho ruido y se nos va a perder lo que decís. Me parece que está tocando el micrófono o lo está golpeando, o sea, no es como si estuviera golpeando el micrófono. Es como si hubiera mucho bien. No, a lo mejor es lo que te interfiere y por eso ingresa ese sonido. Fíjate si se puede acomodar o que eleves un poco el tono para que te vamos a escuchar. Me estoy riendo del comentario del chat. El tifloar siempre vuelve. Hola. Sí, sí, dale, a ver. No, yo estoy hablando de la sobreprotección. Yo he vivido mucho, bueno, lo vivo a veces con mis padres y con mis amigas. Pero bueno, yo creo que ese es un tema que bueno, las personas con discapacidad lo viven, pero también creo que eso es algo que nuestros padres y nuestras amistades no van a poder evitar que nosotros suframos o que nos pasen cosas porque son parte de la vida misma. Eso por un lado. En segundo lugar, con respecto a lo de estar en parejas y demás, yo particularmente como una persona ciega que soy me ha pasado mucho que he tenido rechazo de poder estar con alguien o salir con alguien a la ciega por ser ciega. O sea, de no, porque ciega no puedo estar con ella o cómo estar con ella que ciega. O sea, como que yo he sentido eso, ese rechazo desde en ese ámbito, por así decirlo. La verdad que es bastante doloroso y heavy y nada, creo que es algo que se debería empezar a romper con esto. Sí, de acuerdo. Ahí estamos. ¿Y va alguien más? No sé. Hola, me perdí. ¿Alguien que se fue por yo? ¿Puedo intervenir? Sí, sí, hola. Tratemos de ser breves así, si alguien más queda por decir algo, nos quedan unos minutitos. Sí, algo que yo quería decir es que es bien difícil encontrar orientación y es bien difícil encontrar orientación porque hay mucho capacitismo en la psicología y hay mucha homofobia en la orientación psicológica, en la consulta en general y eso es problemático porque cuando uno quiere encontrar orientación siempre te encuentras personas del área de orientación psicológica que te dice ah, lo que pasa es que tú no puedes pensar que vas a poder enamorarte de una persona que ve porque los cuerpos que tienen discapacidad valen menos o te dice algo como mira, estás equivocado por tener una orientación sexual, creo que tienes que hacer esto y esto y esto y te ponen como cien mil teorías qué pasó con tu madre, qué pasó con tu familia, qué pasó con tu infancia y yo he aprendido como a decir prefiero verlo desde el punto de vista sociológico, antropológico, todo y desmedicalización total. Primero, el que te dijo de que los cuerpos con discapacidad valen menos, me parece una barbaridad, un horror, la verdad, para denunciar ese profesional y bueno, el tema de cuando se hace un poco de la historia con la familia, hay que separarlo porque una cosa es yo como mi marco teórico de investigación, pero yo también para decírtelo es como un ladrillazo, es como que no tiene caso, o sea, es trabajar sobre la consulta misma de lo que cuál es el motivo de consulta, vamos a trabajar sobre eso, ya que yo haga mi recorrido por otro lado de los autores que yo trabajo, bueno, es otra cosa, pero yo hablarte que tu familia y la madre me parece un poco pesado, yo no comparto eso y yo creo que hay que apuntar a la consulta si tú vas con algo muy puntual, pero qué barbaridad ese primer profesional. Muy buenas tardes, perdón, buenas noches, soy César de Ferra de Perú. Hola, hola. Hola, César, si se escucha, dale, dale. ¿Qué tal? Buenas, bueno, recién estoy ingresando, ¿no? No sé si ya empezó hace un buen momento, no sé, creo que ahora. Nos estamos yendo, César. Estamos terminando. Ay, perdón, yo, bueno, pensé que ahora iba a ser igual que acá, no tuvimos información, pero bueno, muchas gracias. Bueno, igual si nos querías decir algo, estabas a tiempo. No, sí, disculpa. Gracias. Ok, ¿había alguien más que quería intervenir, que nos haya quedado con su manito levantada? O con ganas de decir algo que todavía no dijo? El momento es ahora. Ah, yo quería hacer una consulta en general para todos, a ver si alguien tiene idea, porque se me ocurrió, ¿no? si alguien sabe de alguna organización o algo por el estilo que nuclee estos dos temas, discapacidad y la comunidad LGBT, el colectivo, ¿alguien tiene idea de si hay alguna organización que trabaje? Chan, 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 chan. Sí, sí hay, pero es, si no mal recuerdo, es más con la discapacidad motriz y no sé si actualmente continúe todavía, pero sí sé que había acá en Buenos Aires con esas dos características, pero de discapacidad visual no estoy seguro. Ahí dicen que ULAC está trabajando algo, habría que ver. Ah, la ULAC, buenísimo. Un montón. Si en algún momento nos puede compartir la info a comunidad arroba tiflonexos punto rg, así también la podemos poner para todos. Bien. Así que bueno, bueno, gente, este, la verdad que esta charla fue muy rica en todo sentido, con Chuy, amigo, nos conocemos hace mucho y en un café estamos hablando ¿por qué no Chuy me decía la verdad que hoy se concretó y estuvo muy buena? Y también muchas gracias Chuy por poner el tema. Deja tú y me faltaron cosas por sacar. Bueno, yo iba a decir eso, cuando nosotros charlamos y nos propusimos este encuentro y Chuy se acercó para contarnos cuáles eran los temas que a él le parecía interesante compartir, bueno, aparecieron muchos, muchos más temas y muchos links a partir de estos temas grandes, ¿no? Pero vamos a la segunda parte. Ahí va, lo que les iba a proponer por un lado al licenciado que nos acompañó y que nos guió en esta charla, si él está disponible y tiene ganas y a todos los participantes a que si hay temáticas que puntualmente les interesan o les parece que sería valioso que compartamos en un espacio así, que es un espacio no es académico, es amigable, es respetuoso y es para aprender, nosotros estamos disponibles para abrir el espacio de Tiflonexos para estos encuentros, así que queda pendiente que nos comenten qué cosas les interesaría que conversemos y bueno, y si Chuy está disponible y es parte de su tema, lo podemos llevar adelante en un siguiente encuentro. Y faltan los recreativos, faltan los audiovisuales, el tema literario, el tema teórico. Hay un montón. Hay un montón. Sí, hay un montón de temas. Perdón que interrumpa. Dale. Alguien de acá, del grupo, que esté bueno, que esté en Buenos Aires y que me quiera colaborar con una entrevista y que haga parte de la comunidad LGTB, ahí dejé mi número en el chat y me escribe si está interesado, le gustaría. y bueno, nos comunicamos. Gracias. Gracias, Ale. Marta, yo lo que me gustaría que, es más, se lo había planteado a Caro, que también suele hacer este tipo de espacios en Tiflos, es el tema de la maternidad y la paternidad. me parece un tema súper rico para tratarlo y para que no, para poder los héteros. Es el próximo, justamente es el próximo. Todos podemos maternizar o paternizar, Laura. sí, pero... Ahí va con el tema de los temas, hay temas que son muy amplios y también podemos ir concentrando en algunas temáticas más puntuales. Claro, yo se lo había planteado a Caro, pero bueno, ya que ahora estamos acá... Justamente Laura es el próximo, el próximo encuentro. Laura es el próximo encuentro. ¿Cómo? No, mañana ya. va a ser este mes, si podemos este mes y no será el mes que viene, tenemos pendiente una charlita sobre maternidad y discapacidad. Porque, bueno, estos son cuestiones que atraviesan la vida real y la vida real tiene un montón de cuestiones para charlar. Así que, sí, sí, lo tenemos en cuenta. Muchas gracias, Laura. Hay una película de La hija oscura que habla sobre la maternidad. Terrible, excelente película, sobre la maternidad, pero en negativo. Claro. La hija oscura. Ojalá que la puedan ver. Bueno, ahí saluda María Antonieta. Bueno, gente linda, ¿alguien le quedó algo por decir? Ahí nos están saludando en el chat. Ahí va. Me encantó, aceptación, respeto. Totalmente. Sí, bueno, primero con nosotros, ¿no? Si no, claro, empecemos por nosotros, por nosotros mismos. Ahí está Catalina también. Bueno, gente linda, muchas gracias por haber participado. Vamos a compartirles después la bibliografía sobre lo que estuvo trabajando Jesús en literatura y en psicología también. lo vamos a enviar por mail a las personas que se anotaron en la reunión y recibimos de parte de ustedes las sugerencias de los temas que quieran que conversemos y los vamos armando para que esto sea un espacio rico y amplio. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a Fer, un genio en la operación. Lo tomamos, lo vamos a contratar ya para que quede permanente. Yo encantado, yo encantado, chiqués. Buenísimo. Bueno, y a todos los participantes y por supuesto a nuestro expositor, Jesús, gracias por la propuesta y por acompañarnos. Me encantó, gracias. Invítenme, invítenme, yo vengo. Gracias. Perfecto. Bueno, nos encontraremos la próxima, lo dejamos con musiquita. Gracias.